Hola, hola, soy Sire Marie, compartiendo contigo con cariño. Si te gusta el tema de las energías, la alta vibración, el cómo ir potenciando las mejoras en el día a día, usando nuestra fuerza interior para afuera, pues este es un video maravilloso y especial para ti. Y si estás aprendiendo, también puedes hacerlo, que es súper sencillo. Bueno, la cuestión es enfocarnos, focalizar hacia dónde queremos ir y tener claro también qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues, bienvenido seas, bienvenida seas. Te espero cada momento que desees estar por aquí, reescuchar y compartir. Pues las energías se están moviendo continuamente. Nosotros somos vibración, somos energía. Ahora mismo al hablar estoy emitiendo una energía y una vibración. Bueno, este video se trata de contarte cómo puedes tú ir potenciando mejor tu hoy y ahora de acuerdo a lo que estás trabajando cada día en ti mismo, en ti misma. Recuerda, por ejemplo, que cuando sucede algún tema exterior, por ejemplo, algo que no te guste. Por ejemplo, que en la fila del súper alguien se coló en tu camino y pagó antes que tú. Y entonces tu reacción es, ay, que no, que esta persona, que poco empática, que tal. Entonces tú estás emitiendo una vibración baja y aparte un poco negativa. Lo que sucede es que eso se te queda aquí, aquí adentro, como una breve manchita, como si fuera una garrapata, como si fuera un gusanito o como si fuera un aliendre relacionado con esos bichitos pequeñitos que luego son súper molestosos conforme pasa el tiempo y te das cuenta que están ahí. Entonces, como por ejemplo, también, si sucede que de repente alguien sin querer te empuja y tu reacción es, ay, ¿qué te pasa? o ¿qué es? Una reacción brusca, tosca. Entonces, en realidad tú estás generando que tu vibración buena y positiva, si estaba yendo muy bien tu día, excelente, bonito, que estabas creando cosas buenas, o ibas a una entrevista o ibas a verte con alguien, ese pequeño incidente o detalle ya va a hacer que tu vibración baje y a lo mejor va a redireccionar esa infinitud de posibilidades en tu camino. No quiere decir que te va a ir bien o te va a ir mal o te va a ir más bien o más mal, simplemente te estoy dando ejemplos de cómo puede uno sintonizarse en la vibración alta, en la vibración del amor, de la luz, con ejemplos sencillos que podemos ir trabajando en el día a día. Por ejemplo, también, si tú ves una noticia que no te gusta o que te hace sentir, en este caso que dices, ay, pobre gente o pobre tal, pobre cual, también estás usando una energía débil. lo que se debe hacer para transmutar todas estas situaciones y transformarlas a una vibración más elevada de lo que es nosotros. Estoy hablando ahorita de nosotros, de nosotras, no de esas circunstancias, que eso sería otro tema. Entonces, para que tú tu vibración la trates de mantener elevada con tus pensamientos hacia donde te estás enfocando en ese momento, entonces, lo más adecuado, por ejemplo, es que tú reacciones desde la serenidad, desde pensamientos buenos. Es decir, transformar en luz aquella situación para restarle importancia y energía a ese inconsciente colectivo que está mandando esa energía débil. Otro ejemplo que puedo darte es como cuando nos preocupa un ser querido, un familiar, y nos da un poco de angustia o de agobio. El hecho de sentir esa emoción hace que se expanda esa vibración baja y generamos una manchita en nuestra energía que se queda ahí, aunque no lo creamos o no la veamos. Entonces, lo adecuado es pensar en alta vibración, en bien, y decir, le va a ir bien, va a estar bien, yo sé que así es, y elevar la vibración para expander nuestro campo magnético. Haciendo un breve resumen, si algo nos impacta desde el dolor o el enojo, lo que hacemos es expandir esa memoria, tanto en nosotros como en esas circunstancias, y si algo nos impacta con un poco de dolor, pero le ponemos amor, una intención buena a esa situación, lo que hacemos es que se expanda la memoria del bien, y de alguna manera se contribuye a esa circunstancia y nuestra vibración la mantenemos elevada. Y si algo nos impacta desde el inicio, en serenidad y tranquilidad, de forma alegre, de forma buena, entonces eso se recontraexpande y llega a lugares maravillosos para que esa energía y esa circunstancia se siga manteniendo o se siga elevando a bien, esto ya es de acuerdo a cada situación. Ten presente que cada manchita que vas originándote a ti mismo, a ti misma, se convierte en una energía, se podría llamar karma, que se va a manifestar cuando menos te lo imaginas, y hay que sanarla, hay que curarla, hay que aprender a liberarla. Por eso es que en este video te estoy intentando explicar y enseñar cómo puedes desde el inicio evitar generar ese tipo de manchitas para mantener esa vibración elevada en tu campo electromagnético. Gracias, gracias, gracias por leer, escuchar y estar.